es el afón liderando la CURS ahí dándole todo, va entregado se está dejando tirados a los de atrás un ritmo impresionante qué barbaridad, qué velocidad Alejandro, qué te ha parecido qué te ha parecido bien, bien va bien, con los hombros echados para atrás los riñones metidos y sentados sobre los huevecitos